¡Hola chicos! Mi nombre es Viviana y te doy la bienvenida una vez más a C-Coat Sexy Channel. Ya sabes, el canal más hot en predicciones deportivas. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta entrega y en esta ocasión. Tengo por ustedes el análisis deportivo para tres grandes encuentros de fútbol que se van a llevar a cabo la próxima semana. Así que bueno, ya comencemos. El primer partido corresponde a la Liga Española donde la Real Sociedad, donde milita el mexicano Carlos Vela, se va a enfrentar al Real Madrid el próximo sábado 5 de abril. Y este juego llega en un momento difícil en el calendario para el Real Madrid, pues se va a enfrentar entre tanto al Dortmund en la Liga de Campeones. Aún quedan siete jornadas para el final de la Liga y el Real tiene tres puntos menos que el Atlético de Madrid y dos menos que el Barça. Y el club de Ancelotti es el mejor equipo como visitante en esta temporada en la Liga y no se van a poder permitir perder más puntos en esta lucha por el título. Pero bueno, por otro lado, la Real Sociedad suele ser muy peligrosa en casa, pues tan solo han perdido dos veces de 15 juegos en San Sebastián. Y hay que recordar que ellos también se encuentran en una férrea batalla para obtener un lugar en la Liga de Europa para el próximo año. Bueno, sin duda este juego va a ser muy interesante. Ronaldo y compañía, bueno, son los favoritos para llevarte este encuentro. Y para el caso de los pronósticos deportivos, me atrevo a decir que veremos goles en ambas porterías. El segundo partido corresponde a la Liga Premier donde el Everton se enfrenta al Arsenal. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 6 de abril. Por un lado, el Arsenal vive un mal momento, pues tan solamente ha podido sacar 5 puntos en los últimos 5 juegos en la Liga, lo cual es una efectividad muy baja para las aspiraciones de este equipo. Ellos quieren permanecer en la batalla que definirá al campeón de la Premier, pero bueno, parece ser que estarán satisfechos con un lugar de la Champions League del próximo año. Los Gunners han permitido muchos goles como visitantes, los cuales les ha costado muchos puntos. Y por otro lado, el Everton se encuentra en muy buena forma y están motivados para jugar alguna competencia europea en la próxima temporada. El entrenador Martínez está haciendo un gran trabajo y el Everton tan solamente tiene una derrota en casa y 11 victorias en 15 juegos en casa. Y también su defensa está destacando por ser una de las mejores en la Liga, además de estar enrachados al haber ganado sus últimos 6 juegos en casa. Ben Gurr sabe todo eso y el Arsenal con toda seguridad estará listo para este gran juego. El Everton está en mejor forma, pero el Arsenal tiene un mejor equipo hombre por hombre. Tal vez un empate es una muy buena opción para la predicción de este partido en el Corizon Park. Y nuestro tercer y último partido estelar para esta semana corresponde a la Liga Turca, donde el Galatasaray se mide a Adolf Ben Fenerbahce. Y sin duda, bueno, todos los juegos entre dos grandes equipos turcos siempre suelen ser muy explosivos y con muchas emociones un derby international entre rivales y tadinos probablemente, y no decidirá el campeón, pero quien gane este juego tendrá 3 puntos más. El Galatasaray tan solo ha ganado 6 puntos en los últimos 5 juegos y no se encuentran en buena forma, así que necesitan ganar contra un gran rival para mantenerse en la segunda posición que los lleve a la Champions League en la siguiente temporada. Y por otro lado, el Fenerbahce es el líder y probablemente va a ganar el título. Siendo el equipo más eficiente de la Liga, van a querer obviamente embolsarse estos 3 puntos, el Fenerbahce con Eneming Sokyu puede anotar contra cualquier equipo y los del Galatasaray con Schneider y Dieter Drogba, bueno, deben estar en un gran nivel para hacer frente al mejor equipo de la Liga. Se espera un juego abierto con muchos goles y es ahí donde las apuestas deportivas te destacan. Y bueno, wow, de verdad, tendremos un gran fin de semana con mucha actividad deportiva y grandes encuentros de fútbol y yo espero que ustedes lo disfruten tanto como yo lo haré. Y recuerden que en Zico tenemos a los mejores expertos en predicciones deportivas, así que si tú aún no eres miembro, no esperes más y da click en la imagen que te está apareciendo en la derecha para que puedas unirte al Club VIP y también recuerda suscribirte a mi canal y dale like para seguir recibiendo más contenido sexy y predicciones deportivas en los próximos días. Yo te mando un besote. Chao. 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 Chao.